El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú, pone la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Jesús, entre tanto, una mujer que sufría flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con sólo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje, y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano, y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. La noticia se divulgó por toda aquella comuna, y ella se puso en pie. Queridos hermanos, qué importante es la fe. La fe nos lleva a relacionarnos con el Dios vivo y verdadero. No con una caricatura de Dios. La fe hace que yo descubra en la Sagrada Escritura al verdadero Dios. Nosotros creemos en un Dios trascendente y cercano al mismo tiempo. Creemos en un Dios trascendente, es decir, que está más allá de todo. Nada ni nadie puede encerrar a Dios. Pero también ese Dios que es trascendente, es un Dios cercano. Hoy comenzamos a proclamar, en la primera lectura, lo que nos dice un profeta. Oseas, que es el que más usa la imagen del matrimonio para hablar de Dios. ¿De quién estoy hablando? De Oseas. Toda esta semana vamos a escuchar a Oseas. Oseas presenta a Dios como el esposo. Que se une a Israel, la esposa. Y hemos escuchado en la primera lectura, aquello que Dios le dice a su pueblo. Yo me desposaré contigo en fidelidad. Nosotros creemos en un Dios cercano. Que se desposa con su pueblo. Y ese Dios trascendente, infinito, todopoderoso, se ha hecho hombre, se llama Jesús. En el Evangelio de hoy, contemplamos a ese Dios cercano, Jesucristo. Que sana nuestras dolencias. Que sana nuestras enfermedades. Que trae vida. ¿Cómo no conmovernos ante lo que hace esa mujer que 12 años estaba enferma de hemorragias y que toca a Jesús con fe? ¿Y qué pasó con esta mujer? Se sanó. ¿Cómo no conmovernos ante Jesús que toca la mano de una niña que ya estaba muerta y le devuelve la vida? Nosotros creemos en un Dios cercano, que nos toca con su gracia, con su misericordia. Por eso, queridos hermanos, nuestra fe nos lleva a rechazar dos visiones de Dios que algunas personas tienen. El deísmo y el panteísmo y el deísmo y el deísmo y el panteísmo. Vamos a explicar esto. ¿Qué es el deísmo? El deísmo sostiene que Dios está allá arriba. Ciertamente ha creado todo, pero no se involucra con los hombres. Esa es la visión que tienen los mazones, por ejemplo. Para los mazones, Dios es el gran arquitecto, pero no interviene en la historia. Nosotros los católicos no somos deístas y un católico no debe ser mazón. El deísmo niega la providencia de Dios. Dios está en su mundo y nosotros en nuestro mundo. Y el otro error es el panteísmo, que es el otro extremo. Todo es Dios. Y eso es lo que propone, con sus matices, la nueva era. Por eso un católico no debe aceptar nada de la nueva era. Para la nueva era, Dios es energía y como todo es energía, todo es Dios. Queridos hermanos, nosotros creemos en un Dios que es trascendente, todopoderoso, infinito, creador del cielo y de la tierra. Y al mismo tiempo un Dios cercano, que está con nosotros, en medio de nosotros. Por eso, queridos hermanos, hay que formarnos correctamente. Cuando no hay formación, un católico se vuelve o deísta o panteísta. O comienza a aceptar otras visiones equivocadas de Dios. Hoy estamos recordando a Santa Isabel de Portugal. Ella se relacionó con el Dios vivo y verdadero. Era la esposa del rey de Portugal. Y comunicó siempre con su vida a ese Dios clemente y misericordioso que hoy hemos proclamado en el Salmo. Tuvo un esposo muy complicado. No solamente porque el carácter del rey de Portugal era complicado, sino porque era muy infiel. Y ella rezaba por su esposo. Al final, el esposo termina por confesar sus pecados. Queridos hermanos, con nuestra propia vida tenemos que comunicar al Dios vivo y verdadero. Ese Dios que es trascendente, pero que está con nosotros y está tocando nuestro corazón para que alcancemos la salvación. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María que nos ayude a cuidar nuestra fe, a formarnos bien, para que no estemos aceptando caricaturas de Dios. Que así sea. Queridos hermanos, nuestra fe nos lleva a relacionarnos con el Dios vivo y verdadero. Dios trascendente. Todo poderoso, infinito, creador del cielo y de la tierra. Su poder no tiene límites. Jesús hace milagros porque es Dios. El Dios trascendente. Pero ese Dios trascendente es un Dios cercano. Hemos escuchado lo que nos ha dicho Dios a través del profeta Oseas. Toda esta semana vamos a escuchar a Oseas. Donde Dios se muestra como el esposo. Que se acerca a su esposa, que es Israel. Dios se desposa con nosotros en fidelidad. Lo hemos escuchado en la primera lectura. Ese Dios trascendente se hace hombre, se llama Jesús. Jesús sigue sanando. Y podemos tocar a Jesús. Sobre todo a través de los sacramentos. Dios, por eso hay que rechazar tanto lo que dicen los deístas, los mazones. Dios, gran arquitecto, pero no se mete con nosotros. Está arriba, nosotros abajo. Y hay que rechazar lo que dice la nueva era, la new age, el panteísmo. Todo es Dios, todo es energía divina. Ni uno ni lo otro. Por eso es importante formarse. Hay que leer el catecismo. Católico ignorante vive mal. Porque donde hay ignorancia no podemos relacionarnos con el Dios verdadero. Vamos a pedirle a la Virgen María, nuestra madre, que nos ayude a cuidar nuestra fe. Y a relacionarnos con ese Dios trascendente y cercano. Ese Dios que se hace hombre y se llama Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Gracias. Gracias.